Hola amigos, le hablemos caballos con un nuevo trabajo de un caballo bastante difícil. Carlos, el dueño del caballo, me comenta que lo compró hace poco, hace dos meses que lo tiene. Y que bueno que cuando se lo llevó el herrador lo tuvo que meter en un brete para calzarlo. Y yo mientras trabajaba con el caballo, yo le comienzo a decir que es un caballo complicado, difícil, peligroso, a pesar de que no estaba mostrando mucho, pero ya las características del caballo me llevaban a hacer ese comentario. Un caballo que, según comentaba él, era imposible levantarle las manos y las patas. Pero además es un caballo que, al encontrarse suelto, No, eso era imposible conseguir de él. Te corría hasta del predio. Trabajar con este tipo de caballos se requiere de mucha experiencia, porque son caballos que han aprendido a defenderse desde la agresión. Se pueden agredir, pueden buscar patear. Bueno, después me termina de confirmar todo esto que le comentaba a Carlos, cuando el caballo está suelto a ellos, después de enseñarles los ruidos, porque era temeroso los ruidos, cómo el caballo amaga a patear y no lo hace. Amaga a patear también. Y ahí explico por qué. No patea, justamente, porque hemos construido esto. Si yo no hubiese relacionado el respeto, si no le hubiese brindado la calma, lo que él necesita, en esta situación, porque yo siempre digo, se generan los disparadores que vienen los recuerdos de situaciones traumáticas, y el caballo reacciona. Esa es una reacción de un recuerdo, como él ha encontrado la manera de defenderse. Y que antes te reboleaba la patada. Te tiraba la patada. Sí. En una situación como esta, sí, te tiraba la patada de una. Te tiraba la patada. Bueno, yo lo que quiero hacer ver... Trabajar con este tipo de caballos es que están domados, pero que han recibido maltrato en su manejo. Es muy arriesgado si no tenemos experiencia, por eso es muy importante que podamos convertirnos en líderes que generen protección, para que ellos se den cuenta que nosotros no somos un peligro. Y podamos ir construyendo confianza y tejiendo un vínculo día a día. Bueno, hablemos caballos. Saludos para todos.